buenos días y sobre todo muchas gracias a todos no muchas gracias por estar aquí viéndonos confiar en nosotros para contar las novedades sino porque si estáis aquí quiere decir que os importa el trabajador y os importa las situaciones nuevas que hay en el mercado y sólo por eso ya tendríamos que daros las gracias todos porque estamos desgraciadamente en un mercado en el que cada día es más importante el precio cada día es más importante otro tipo de cosas y entonces estar aquí pensando exclusivamente en cómo puedo más allá de los protocolos de los que luego hablaremos cómo puedo proteger al trabajador pues la verdad es que de nuevo muchas gracias vale básicamente lo primero de todo es porque este webinar vale pues supongo que evidentemente lo que hemos hablado al principio nos preocupa muchísimo la seguridad de los trabajadores las temperaturas no hace falta decirlo están cada día subiendo y subiendo antes el problema de las olas de calor que cada día son más intensas hablaremos después un poco de esto que realmente es el gran problema y mira el tercer punto lo íbamos a cambiar pero lo hemos querido dejar porque estos datos son de datos bastante recientes del 2022 que son 4.700 muertes relacionadas con el calor directamente y luego veréis otra diapositiva que teníamos para un cliente que habíamos hecho hace justo un año y las cifras hablan por sí solas antes que nada quiero citar a felipe segundo que hace tiempo en 1593 y él ya decía que todos los obreros trabajarán ocho horas cada día 4 la mañana y 4 la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieron repartidas en los tiempos más convenientes para ver el rigor del sol estos 1593 todavía seguimos con esto ahora los protocolos que planea el gobierno es cuatro horas por la mañana y 4 para la tarde esto ya estaba hecho hace muchísimos años los protocolos como demostraremos y se ha demostrado son un tema que está que necesitamos hacerlo y que los prevencionistas están haciendo perfectamente bien pero el protocolo conlleva que el trabajador lo haga los que trabajamos en epi sabemos perfectamente que el tema de los arneses tienen que hacerlo como tienen que hacerlo etcétera etcétera los guantes tienen que ponerse los zapones por supuesto las mascarillas tienen que colocárselas bien etcétera etcétera pero son protocolos los protocolos dependen de personas y las personas a veces se olvidan de los protocolos por eso lo que queremos es además de los protocolos estos productos no son para borrar los protocolos son productos para además tener una fuerza cuando los protocolos falla aquí hay unos datos que son datos pues eso que no dan mucho mucho margen a la esperanza sabemos perfectamente los efectos del calor disminuye el 12% de productividad laboral a veces a los departamentos de compras también hay que hay que recordarles esto y en alemania que es donde tenemos unos datos más fiables son unas perdidas de 2.400 millones de euros al año son cifras económicas pero al final son cifras que también hay que valorar vale como decía alba de dónde venimos hacia dónde vamos vale esto de dónde venimos cuando hacía calor pues te quitas ropa hasta que te quedaba bueno estos señores se dieron poner las prendas de abajo para la foto porque se sabe que iban sin en las minas iban sin nada fijaros aquí esta es una presentación que hicimos para una empresa importante y hace hace un año y medio eran 1.300 muertes en españa ahora ya son 4.200 es decir está yendo a muchísimo en muy poco tiempo con lo cual el problema es grave y hay que cogerlo de raíz en aquel momento la inspección de trabajo está investigando a 137 mil empresas por riesgos de golpe de calor no tenemos el dato pero multiplicarlo por cuatro por cinco y hablamos de los protocolos hasta ahora los únicos protocolos fiables eran los descansos refrescarse el botijo entonces creemos que hay que dar un paso más allá del botijo hay que dar un paso más allá de que la gente descanse cada dos horas porque no podemos controlar que descanse cada dos horas no podemos controlar que la gente beba vamos a dar soluciones reales y técnicas ya está estar dos días positivas las hemos puesto una para fardar de zaragoza que salimos en el new york times con una ola de que llegamos a dar 52 grados esto quiere decir el otro día estábamos hablando con un médico de una empresa muy importante y nos decía el problema no es alcanzar un día 52 grados un día 54 eso ya ha pasado fijaros en el 35 ahora un julio cualquiera un día por la tarde al mediodía sales y seguramente en zaragoza hace 52 grados algún día o sea que tampoco es muy problemático el problema es que no es un día el problema es que son muchos más días si veis el de al lado también es otra vez soportamos 41,8 creo que era del 65 o 66 esta noticia en el que nos volvíamos locos que estábamos soportando 41,8 grados ahora 41,8 grados es lo normal y encima durante mucho tiempo los protocolos nos pueden proteger de una cosa la otra ya hablándolo con este médico nos decía que el problema era que podías mantener el protocolo dentro del trabajo podías intentar hacer que el protocolo se siguiera pero me decía mira hace poco tuvimos un problema y era un trabajador que había sudado mucho dentro del trabajo porque había estado descargando cajas etcétera etcétera esa persona tenemos que considerar que cuando llega a su casa se hidrata pero suele irse a tomar dos cervezas porque hace buen día y la terracita de españa son maravillosas esas dos cervecitas cuando llega a casa hay veces que hace calor pues hoy apetece un tinto de verano o una serie de comidas que son grasas etcétera etcétera cuando se mete a dormir pues estamos ahora lo que se llama noches cálidas noches noches que no llegan a subir de 26 o sea no bajar de 26 27 grados y el cuerpo no retoma no retoma es decir sigue caliente esto al día siguiente cuando va el trabajador tenemos que tener en cuenta que no se ha hidratado nadie se ha bebido dos tres litros de agua en su casa y encima está tomando cosas que posiblemente le haya quitado hidrólitos etcétera etcétera entonces esto a lo largo del tiempo es como cuando pasa un problema con una persona que dice pues es que al final le ha dado un golpe de calor después de 20 minutos estando a 38 grados no es todo lo que se le ha añadido al cuerpo entonces por eso si tienes un producto que te pueda refrescar si tienes un producto que te pueda decir cuando por dentro estás empezando a sentir los síntomas protocolos y protocolo por supuesto protocolo es el lo primero que tenemos que hacer pero aparte de eso vamos a buscar una solución es un riesgo laboral esto lo tenemos todos claros antes no era un riesgo laboral ya es un riesgo laboral estamos en españa un sitio donde hace mucho calor va a hacer mucho más es maravilloso para el turismo pero para otras cosas pues no vamos con él lo primero vale es el es el producto que está el año pasado ya nos dio muchísimos éxitos y este año está está rompiendo todos los esquemas es un producto que es único es decir no hay es un producto japonés es una tecnología completamente diferente y lo que hace es medir variaciones de un grado vale la temperatura interior es la importante para el golpe de calor nosotros hemos hecho pruebas yo aquí he estado a 48 grados con un termómetro y yo estaba perfectamente bien porque porque luego están los huesos músculos grasas etcétera etcétera cada cuerpo es diferente hay cuerpos que le pasa rápidamente el calor hay cuerpos que no entonces la temperatura interior es una temperatura bastante estanca el otro día me decía un médico que me decía tiene que ser 37 entre 37 37 y medio porque todos los órganos internos están acostumbrados a esa temperatura incluso para temas de cuando las mujeres están embarazadas los hombres también tenemos que estar a esas temperaturas para que todo funcione bien y entonces estamos preparados para esa temperatura es muy complicado vale que esa temperatura ascienda o descienda porque está muy protegida por el cuerpo pero el mayor la mayor protección es el agua entonces en el momento en que deja de haber agua en el cuerpo va mucho más deprisa vale por eso nosotros lo que hemos hecho ha sido bueno nosotros el fabricante lo que ha sido ha sido contar la temperatura interior media de 37 grados que no tiene nada con la de fuera 37 interior y te avisa cuando hay un incremento de 30 de un grado hasta 38 grados porque porque 38 grados todavía no es problemático para un golpe de calor que suele ser a 39 pero sí que es verdad que en 38 grados ya has perdido mucho agua se acumula un calor interior y entonces el segundo grado va mucho más deprisa entonces para evitar esos problemas vamos a avisar en 38 grados en 38 grados el trabajador todavía no está en riesgo físico de tener un golpe de calor pero sí que a partir de ahí cualquier calor acumulado va a ser malo entonces ahí a esa temperatura lo que se recomienda es que el trabajador pare un poco esté en la sombra y beba agua entonces cuando la pulsera te dice ya puedes empezar a trabajar puedes seguir trabajando no depende de la fisiología del trabajador hay personas más gruesas menos gruesas tampoco depende de si tienes una ropa exterior nosotros hemos probado por ejemplo en fundición con calor radiante de 800 grados pero como llevas una prenda aluminizada o llevas una prenda ignífuga que te está protegiendo adentro del trabajador no está llegando este calor con lo cual se puede seguir utilizando solamente va a llegar cuando realmente esa temperatura externa es tan potente que dentro está llegando y está empezando a incrementarse esa temperatura vale tiene un aviso acústico de 92 grados a ver si este ya está activada el momento que la activas son tres meses vale lo que dura son aproximadamente 110 días y luego se tira porque no queremos que tenga cargador por la sencilla razón de que el momento que tú pones un cargador a un trabajador el trabajador se puede se puede olvidar se puede cargarse a medias puede empezar a perder batería y el trabajador puede pensar que está protegido con esto y no estarlo entonces lo mejor es que la pulsera esté tres meses encendida y además el trabajador lo puede llevar todo el día si no tiene ningún problema es un producto que estamos mirando que se puede hacer como epi porque realmente es un epi aunque no esté como tal pero sí que sé que están mirándolo en francia para poderse vender en farmacia porque personas mayores niños etcétera etcétera pues hombre lo tienen y están muy protegidos para de golpes de calor porque son son muy personas que son muy que pueden pasarle esto fácilmente vale son tres meses como hemos dicho hay un aviso acústico tal y como lo habéis oído 92 decibelios el momento que tienes que parar el trabajo y aparte hay una luz roja que te indica vale no se puede poner localizadores no se puede poner nada es decir esto para la protección de ley de datos no tiene ningún problema el trabajador no va a estar localizado no vaya a saber dónde está no pueden decir es que con esto me están me están controlando no pero si un trabajador el año pasado vendimos un montón y nos ha pasado en tres en tres ocasiones esas tres ocasiones que un trabajador le dolía la cabeza se mareaba él pensaba que está dando un golpe de calor esas pulseras se pueden mandar a sacar la información sacamos la información y os las damos y esa información lo que dice es a este señor no ha subido un grado a ese señor no ha llevado la pulsera cuando le dio se avisó pero el señor no hizo caso y sigue trabajando es decir para el departamento de prevención también es una seguridad de cara a los seguros de cara a protegerse ante sobre todo ante mala praxis de estos productos vale es importante solamente solamente la pulsera sólo tiene una una regla de oro que ha de ponerse antes de empezar a trabajar por qué porque como hemos dicho no mide temperaturas interiores no mide temperaturas exteriores mide variaciones de temperatura si un trabajador se pone a trabajar a las 2 de la tarde a 45 grados seguramente va a empezar a subirle la temperatura interior poco a poco si le sube a 37 y medio y este señor de repente se da cuenta ahí va me deja la pulsera cuando se la ponga estará la temperatura interior en 37.5 si es una variación de un grado te avisará cuando estés en 38.5 es decir estamos ya apulando bastante lo único que tienes que hacer es ponértela antes de comenzar a trabajar y vamos a pasar a otra cosa que es la camiseta estas camisetas son camisetas que hemos fabricado en fabricación nacional están esas con polipropileno y hace que cualquier trabajador pueda estar cómodo es decir esto viene del deporte es un producto que viene del deporte exclusivamente pero se ha adaptado pues por los tiempos que corren pues ha adaptado a la empresa vale son ligeras es muy ligera ahí podéis ver un poco los datos es una camiseta que no estáis aquí no las podéis no la podéis sentir no pero es muy agradable es muy ligera se adapta muy bien la piel y tiene una serie de características muy importantes el aislamiento térmico vale es la mejor la fibra con menor conductividad térmica de todas las fibras que hay textiles esto lo que hace es que te mantenga fresco de hecho ya tenemos muchas empresas que han utilizado y realmente para ponerse por debajo incluso de prendas ignífugas y ni fugadas contra riesgo de radiación etcétera etcétera va muy bien evacuar sudor es importante las las los hilos son como como un queso gruller y por ahí es por donde pasa pasa todo no se queda nada lo del mal olor es importantísimo le quita el olor casi al que hasta el que tienes de al lado no nos han dicho que hay gente que se la ha llevado a hacer deporte que se ha llevado al gimnasio y es curioso pero la persona puede llegar a oler pero no la aprenda con lo cual al final también es una comodidad para el trabajador porque no estás oliendo a sudor continuamente es hipohergénica es una esta dermatológicamente desde el estado y además es ecológico es decir al contenedor de envase cuando se termina es lavable etcétera etcétera es una prenda que de verdad respira por ti y transpira un poco por ti ahora vamos con los chalecos con la pulsera sabíamos la última barrera que puede haber antes de que te pueda dar un golpe de calor vamos a ver los chalecos los chalecos es un producto que este año está funcionando muy bien otros años ya llevaba tiempo el producto en el mercado pero este año estaba funcionando muy bien vamos primero con la siguiente que es la más sencilla esto es un chaleco que lo tienes lo tenéis en epi es decir es un equipo de alta visibilidad o tenéis normal y es tan sencillo como cogerlo introducirlo en agua dos minutos quita el exceso de agua y ponérselo durante ocho horas lo que hace es evaporar el agua y esa evaporación del agua lo que hace es quitarte el calor vale y darte frescor es un producto que realmente cuando lo pruebas ves que funciona no tiene sensación de humedad no tiene sensación de que se te moja el producto y además dura toda una jornada de trabajo es bueno hay una serie de parámetros que son importantes saberlo es que tiene que estar en un ambiente de humedad entre baja y media si hay mucha humedad evidentemente no apora con lo cual ese ese concepto desaparece y no da tanto frescor pero si es un sitio en el que hay una humedad baja es se nota muchísimo también tiene que haber una corriente de aire si hay una corriente de aire es todo mucho más fácil mucho más sencillo y se aumenta muchísimo todo todo el proceso básicamente hemos hecho pruebas y baja hasta 15 grados la temperatura ambiente con lo cual es un producto además también tenéis muñequeras también tenemos gorras que lo que hace también es bajar la temperatura basal temperatura basal al final es la que más está afectando la temperatura interior vale con lo cual es un producto lo podéis ver aquí lo tiene él es un producto muy sencillo muy ligero que pesado no sea pesado húmedo no aporta mucho más peso y es un producto realmente que al estar en la parte del cuerpo en la parte de los órganos la temperatura interior la bloquea muchísimo vale hay sitios en los que hay mucha humedad hay sitios en los que hay un exceso muy importante de calor exterior entonces esto no da abasto es decir es no es suficiente vale entonces tenemos otros chalecos que son los los siguientes los anteriores este chaleco es un chaleco que tiene una tecnología de unas placas estas placas se meten en la nevera y no es agua es un producto biológico que tiene base biológica y lo que hace es que durante más o menos 45 horas depende del calor exterior se mantiene a temperatura que pone en cada uno de los colores cada color tiene su sus grados vale y entonces es a la temperatura por ejemplo los que están en 29 lo que hace es mantenerte la temperatura en 29 grados no es que te baja 29 grados sino que te mantiene la temperatura 29 grados los naranjas 66 y medio es decir que mantiene la temperatura exterior 6 y medio vale entonces estos productos no necesita que haya humedad externa estos productos no necesita que haya ningún otro tipo de necesidad ni aire etcétera etcétera puedes llevar debajo de la prendas de ignífugas etcétera etcétera y esto se han probado en todo el tema de fundición vale las fundiciones sabemos que hay un calor muy muy potente hay un calor radiante llevas prendas pero interiormente estás 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 con frío o sea con calor entonces esto lo que hace es que si te la pones siempre debajo de la ropa de protección te va a dar una sensación térmica continua durante cuatro horas vale cinco temperaturas diferentes eso es lo importante y también es que es un chaleco que no es barato pero la vida útil es muy muy alta es decir estos estas placas salvo que se corten se pinchen etcétera etcétera puede durarte durante durante muchísimo tiempo y siempre va a mantenerse con las mismas características vale aquí unas fotos más de lo que me gusta que es a veces nos olvidamos de dónde venimos y ahí tenéis algunas de las fotos de dónde venimos en mascarilla como veis pues es que no sé no sé no sé cuál definir primero pero bueno a mí me gusta mucho la de abajo a la izquierda en la que tenían que incorporar el aire con un con un fuelle esto es de dónde venimos y la protección respiratoria con la pandemia todos todos nos ha llegado perfectamente que es un es un problema se acumula muchísimo calor a más calor hace más calor se acumula la gente se la quita la gente no se la quiere poner están incrementando ahora los las protecciones fp2 y fp3 cada vez se va más a la fp3 con lo cual se respira mucho peor las válvulas llegan hasta donde llegan entonces hemos querido buscar una opción para toda la gente que está con muchísimo calor para ayudarles a respirar vale entonces aquí unos datos que son importantísimos el 84 por ciento de los trabajadores que es una mascarilla no lo hacen de la forma correcta no sólo el problema de la mascarilla respiratoria es que no suelen llevar un malestar inmediato es decir si es polvo si es vapor bueno pues se le quita la mascarilla y como mucho pues podrás respirar un poquito peor pero no hay problemas en el momento entonces si tú tienes calor ante el calor o ante un poco de polvo o que huele a barniz que haces pues te quita la mascarilla porque estás mucho mejor el problema es que eso tiene efectos a largo plazo y eso hay que protegerlo cada vez que ante la sílice ante muchísimos productos hay productos que estaban con fp2 y ya se ha pasado a fp3 cada vez hay más mascarilla y tiene que ponerse la mascarilla la gente tiene que concienciarse que la mascarilla es importantísima cómo podemos concienciarnos bueno pues ayudando también al trabajador a que cuál es el problema del 100% dice es que esto no se puede respirar se moja enseguida que salen dermatitis etcétera etcétera aparte de que la gente se ponga la mascarilla mal que esa es otra y eso otro webinar lo haremos pero el tema de calor sí que lo podemos quitar a día de hoy el problema es que no sólo afecta al aparato respiratorio sino que se incorpora a la sangre y entonces a partir de ahí puede ir hacia cualquier sitio y generalmente va a sitios que ya estaban tocados de antemano con lo cual al final se agrava pero generalmente cuando el trabajador ya no está trabajando en esa empresa la media de bajas por este motivo a día hace un año hace año y medio eran 1200 anuales exclusivamente por el efecto de la mascarilla vale o sea que se ha podido saber seguro que era por no ponerse la mascarilla bien o no ponérsela se considera que hay más de 200.000 casos de sintomatologías anuales algún día harán el fit test y el fit test por lo menos le dirán al trabajador cómo tiene que ponérsela si se la pone bien o no ya será decisión personal pero por lo menos sí que si le enseñamos a la gente cómo hay que ponérsela y lo que puede llevar y la cantidad de suciedad que entra adentro creo que la gente tiene pues es una forma también de que la gente lo entienda pero insistimos porque pasa todo esto generalmente porque las mascarillas siguen siendo siguen siendo un poco el no me lo puedo poner porque esto me da mucho calor no entonces para eso se ha desarrollado esta mascarilla es una mascarilla que bueno la tenéis aquí es una mascarilla que de inicio es una fp3 vale va preformada es decir no tienes que ponértelo no tienes que ponértelo o colocártelo no depende tanto del trabajador y además es reutilizable es una mascarilla que además está en concreto tiene una resistencia a la respiración como si fuera una fp2 con lo cual ya es bueno pero encima es una fp3 lo que hemos hecho lo que han hecho es quitar la válvula y ponerle una válvula moto ventilada una válvula muy sencilla prácticamente no pesa con esto que se consigue bueno lo veis ahí básicamente los dibujitos y es que con cuando está la protección puesta lo que hace es sacarte el aire es decir no te mete aire no es un equipo motorizado vale es un equipo que lo que hace es quitarte el aire interior y la humedad vale con el tiempo lo monitorizaremos habrá que ponerle un chip etcétera etcétera estamos en ello pero por ahora lo que hace es proporcionar al trabajador una comodidad increíble que no se agobie que la utilice incluso hay gente que dice estoy mejor con la válvula que sin la válvula la voy a llevar a llevar puesta no es lo que queremos que se utilice es una mascarilla que solamente funciona para partículas y una ventaja al quitar la humedad interior se alarga la vida útil de la mascarilla con lo cual al final tienes que quitar exclusivamente la mascarilla y ponerte otra el aparato está con una garantía de dos años pero si se utiliza bien hay que cargarla eso sí hay que cargarlo pero creo que merece la pena vale esto es para partículas exclusivamente pero el que utilice vapores orgánicos también tenemos la solución que es una solución de 3m que es esta que pone que os pone aquí que va con la mascarilla la famosa famosa mosca vale es una mascarilla de silicona que va con los filtros no los puedes cambiar es una cosa sencilla para gente que está a poco tiempo gente que tiene que cambiarlo de cada mucho tiempo o los que no se fían de que el trabajador cuando cambia los filtros los cambien los de vapores y los de partículas y se deje uno y no cambia el otro pues para eso ha salido la salió la mosca la mosca es una mascarilla muy cómoda y también tiene el cool flow que es el aparato como hemos visto este pero para las mascarillas de vapores orgánicos con lo cual no hay excusas si quieren para partículas tienes la mascarilla si quieres para vapores orgánicos tienes esta otra vale y luego los equipos motorizados los equipos motorizados son equipos que te dan ya los conocéis los motorizados son equipos que cogen el aire los filtran para ti y tú lo respiras es de presión positiva porque lo que hace es que tú no tienes que estar respirando que uno tienes que estar haciendo fuerza para que vaya entrando el aire sino que lo que hace es cogerla y te la vas suministrando evidentemente esto en entornos que el aire no no tiene no está muy caliente funciona fenomenal porque incluso bueno hay gente que se mete la parte que sobra de la capucha se la mete por dentro de los buzos tipo tybeck y todas estas cosas y te refresca bastante hay sitios en los que el calor externo es muy extremo entonces hay un calor interno de 50 grados 45 grados ahora la gente lo que dice es que con estos equipos te coge el aire si te lo refresca te refresca el aire por el movimiento por él por la rotación etcétera etcétera te va pasando aire lo refresca pero no deja de estar pues si te baja 10 grados pues puede entrarte a 30 grados entonces para eso están los equipos de suministro de aire los equipos de suministro de aire lo que hace es coge el aire de una de una instalación de aire comprimido con lo cual el aire ya no viene tan caliente que el exterior y además hay un aparato que es precisamente creo que es el que está en la foto que también te puede enfriar y calentar el aire si viene muy frío te lo calienta y entonces tú puedes regular a qué temperatura quieres que te salga básicamente es coger aire lo pone a girar muy fuerte y para el aire frío creo que es la parte interior y la parte exterior es el caliente o al revés no me acuerdo exactamente que lo estudié hace muchos años y aquí tenéis otras opciones vale de temas de calor cremas para la protección solar cascos y casquetes hiperventilados gafas las gafas es importante la gafa con el calor tiene que llevar una protección muy buena muy buena muy buena que sea anti anti vao porque si no la gente se las quita las voy a que son las que estamos utilizando otros 3m tiene hay medio tienen muchas empresas tienen muy buenos tratamientos que no se van con él con el limpiado ni con el lavado y que os aconsejo calzado pues hay calzado que ha salido ahora mucho mejor que el cerraje mucho mejor que las pieles y que son tejidos técnicos también hay tejidos técnicos y tejidos técnicos y luego camisetas incluso gafas que protegen de los rayos ultravioletas a más de más de esa protección 50 vale vale preguntaban por la pulsera si lleva registro de alarma y si se puede saber cuándo y cuántas veces se ha activado activado solamente se ha activado una vez es decir tú activas al principio cuando salgas al trabajador y ya no se vuelve a activar vale lo que pasa que la a ver me están preguntando que si hay registro de alarma y registro de cuando se activa el registro de activación sí y sólo se activa una vez es decir una vez que se ha activado ya la pulsera funciona lleva detrás que es la gracia del producto lleva una una parte que tiene que estar continuamente con la piel si el trabajador se la quita por lo que sea evidentemente eso no va a contabilizar registros con lo cual lo que estás haciendo es saber cuándo te la estás poniendo y cuando te la estás quitando eso sí así que lo sabe el registro no porque sea de la activación no porque solamente una vez al una vez y luego está tres meses continuos la protección es completa y total vale y sobre los registros de alarma efectivamente los registros que hemos comentado después que se pueden mandar a que hagan el registro ya te dice cuándo sonó la alarma para que porque se ha sonado la alarma y se ha seguido dando una serie de datos y ha seguido al alza quiere decir que el trabajador ya sonó la alarma pero no se la no ha hecho ha hecho caso a mí tenía prisa de acabar el trabajo y ha dicho bueno diez minutitos más y acabo y también otra pregunta en relación a la mascarilla que cuánto dura la carga de la batería de la mascarilla la carga dura ocho horas la tanto una como otra son ocho horas de trabajo la de tres se me dura un poquito menos porque también tiene que compatibilizar con el vapores pero son las ocho horas de trabajo nosotros por ejemplo hay clientes que nos dicen no me fío de que el trabajador la deje cargando porque al día siguiente claro esto la gracia de esto es esto si no puede respirar igual si mira se ha puesto en funcionamiento tiene tres velocidades y tiene una velocidad de inicio la velocidad de inicio es que se adapta a tu respiración siempre con un momento que empiezas a respirar empieza a darte ahí con eso puede durarte mucha más de ocho horas pero luego tiene dos velocidades más tres velocidades más vale que hay trabajadores que tienen mucho calor que van a estar haciendo actividad física que requiere más más aire ahí va la noticia de todo el aire que necesita si estuvieras aquí veríais el que realmente es es una pasada de ponernos en el siglo 21 en cuanto a comodidad etcétera etcétera es un producto que no es caro y realmente el trabajador lo va a notar lo que les comentaba es que claro esto hay que dejarlo cargando porque si no carga el día siguiente no va a tener batería estamos haciendo una serie de con una empresa con la empresa que estamos haciendo todo el tema de máquinas vending etcétera etcétera son unas casillas en el que el trabajador mete al final del trabajo con su tarjeta y lo deja cargando entonces vas a tenerlo cargando durante todo el día y se va a saber porque hay veces que dicen no es que está este motor ya no vale esa roto nombre es que el día anterior no lo cargaste entonces todo ese tipo de cosas las podemos hacer para para que prevención es también más tranquilo de que se están haciendo las cosas los registros hay que mandar a fábrica el el aparato vale lo mandamos a fábrica y inmediatamente te dan un demandan bueno también a la semana más o menos te mandan un excel y una serie de protocolos con todos los todos las señales que ha ido dando y todos los registros no es un app porque por la ley de protección de datos etcétera pero sí que te la dan y te dan todos los registros que ha tenido eso y te dan una explicación de el por qué puede haber habido un problema dónde ven ellos un problema etcétera la última que hicimos lo que te indicaba era todos los sitios en los que había estado subiendo bajando la temperatura etcétera etcétera respecto al grado que tiene que hacer y en ningún momento se llegó al grado nunca se llegó al grado luego se se hizo el estudio y se vio que uno de ellos había sido por un bajón de tensión que no tenía nada que ver con la temperatura otro había sido un tema de calor y otro así había sido directamente pues que el trabajador lo había pitado y había sido trabajando sin ningún problema entonces todo esto te lo da ¿vale? ¿se puede asegurar que si la alarma de la pulsera no suena es imposible que le dé un golpe de calma al trabajador? a ver esto es ciencia es decir nos han devuelto varias veces para probar hay gente que dice yo quiero probarlas bueno para probarlo tienes que ponerte tienes que llevar al cuerpo o sea el año pasado muchísimo calor muchísimo calor hubo picos altísimos durante muchísimo tiempo y problemas reales no hubo tantos ¿por qué? porque llevar a 38 grados interno 39 prácticamente el cuerpo interno la temperatura interior de una persona es muy fuerte es decir tiene que ser realmente poner para que pite a un trabajador a unos niveles muy altos pero hay unos estudios hay estudios hechos en francia hay una serie de cosas que están homologadas aquí y todo eso la persona que quiera saberlo ahí es donde está el porqué de la pulsera ¿puede llegar a pasar? teóricamente no teóricamente no no se nos ha dado ningún caso seguimos dando pulseras seguimos dando al fabricante en este caso que es el que vende a nivel mundial nunca ha tenido un problema es decir podemos dar la seguridad de que además es ciencia es decir esto es ciencia no mide nada que no sea lo que tiene que medir que es la variación interna a través de unos gradientes que se llama entonces podemos asegurarlo cien por cien pero que en este momento una persona que está con un arnés en altura podemos asegurar cien por cien de que no va a tener un accidente no al 99,9 por ciento sí más preguntas preguntan por los chalecos el h2o y los pack si los tenemos en negro y en alta visibilidad sí en principio se pueden pedir todos en stock tenemos de todos y se puede pedir en alta visibilidad en negro un color gris creo que era y no sé si en azul había otro color en blanco en blanco entonces esos tres colores se pueden se pueden hacer se pueden salir a fiar se pueden todo y en y en alta visibilidad sí que tenemos en amarillo clase categoría 3 porque es todo alto todo amarillo no tenemos bicolor por ahora más preguntas en relación a la camiseta ergos dice ¿existen camisetas reflectantes similares a las ergos con las prestaciones de reflectancia de los chalecos u otro tipo modelo que recomendemos? no por ahora no por ahora porque la alta visibilidad tiene un gran problema es que no se fija exactamente como tiene que fijarse en todos los tejidos por eso casi todas las prendas son son de poliéster en el poliéster el alta visibilidad se fija muy bien y te duda los 25 lavados los 40 lavados que te da el fabricante si veis por la calle muchas veces a gente que lleva la alta visibilidad es otro problema que también llevará para otro agobinar si os fijáis el amarillo ya no es amarillo el amarillo se ha desgastado se ha degradado porque porque el sol según como sea el poliéster según como sea lo que le has metido al producto tarda muy poco en estar vale entonces hay veces que llevas una prenda que piensas que está certificada y ya no está certificada es un amarillo huevo un amarillo pollo que ya no es amarillo alta visibilidad entonces en estos tejidos por ahora como son tejidos que son con son porosos son con agujeros no se puede hacer nada se le podría poner una alta visibilidad una cinta de alta visibilidad bueno se puede mirar el problema es que esto a la hora de prensar el calor el calor de una plancha industrial también le podría hacer daño a la prenda entonces por ahora estamos en ello pero por ahora no hay nada en alta visibilidad más preguntas en relación a la camiseta se puede lavar hay que tener algún tipo de cuidado especial se puede lavar sin problemas está en la ficha que tenemos de producto se recomienda no echar de suavizante no es necesario pero por lo demás a una temperatura concreta etcétera 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 que es la de la ficha del producto se puede lavar sin ningún problema y de las mascarillas automatizadas la de bls se pueden saber el calor interior por alguna aplicación si hay pensado alguna aplicación para saber la temperatura a día de hoy no porque el tema está en que se estaba este chip que es un chip que ya está desarrollado que lo que te dice es la temperatura interior el tiempo de uso etcétera etcétera pero sí que es verdad que al principio en el mercado español buscábamos algo de cara al verano que fuera más rápido entonces en principio se han desarrollado sin el chip pero sí que hay un chip en el que con una aplicación tú vas a poder saber el trabajador si lo lleva puesto cuánto tiempo lo ha llevado el calor interior que ha que es que ha soportado incluso la posibilidad de ver si hay algún producto que haya entrado dentro de esa mascarilla que no haya tenido que entrar dentro esa es sería un poco el sueño que tenemos todos no pero eso sí que va a ser más complicado que prenda refrigerante es más recomendable para entornos de fundición con calores extremos para las prendas para fundición con calores extremos es la de placa porque no depende del exterior no depende si es muy húmedo un poco húmedo va a evaporar bien o no va a evaporar bien el agua que lleva dentro de las celdillas internas y te proporciona una una temperatura exacta y justa siempre hay que llevar todos los chalecos hay que llevarlos si llevas un equipo de protección prendas indifugadas antiestáticas hay que llevarlas por debajo pero cualquiera de el más adecuado es el que tienen las placas nos preguntan también si disponemos de otras camisetas o polos de alta visibilidad que sean transpirables y recomendados para verano más allá de lo que acabamos de demostrar si en el tenemos unos unos modelos que son muy transpirables estamos todavía con los bocetos pero ya tenemos más o menos presentables y os haremos una un envío masivo del producto porque va a ser un producto que va a transpirar muchísimo más que los poliéster habituales se va a fijar el color mucho mejor que un poliéster habitual con lo cual va a dar más vida útil y eso es una cosa que estamos en proceso de diseño y lo lanzaremos y volviendo a la pulsera dos preguntas más si un trabajador tiene fiebre si le afecta y si la pueden utilizar varios trabajadores si el trabajador tiene fiebre lo mejor es que se quede en casa eso para empezar porque en teoría la fiebre afecta no es no afecta mucho a temperatura interior pero sí que afecta porque al final la fiebre sale desde dentro entonces si un trabajador tiene fiebre es posible que tenga bastante más calor interior que una persona normal entonces sí que es verdad que si un trabajador tiene fiebre debería de no trabajar en esas condiciones de calor sobre todo porque una persona que tiene fiebre me lo digan a mi que el otro día estuve con fiebre yo pierde muchísimo agua por la fiebre y entonces claro pues ya partes de medio grado más interior y encima con menos agua, con menos electrolitos, etc. es una de las cosas en las que hay que tener cuidado que el trabajador no tenga fiebre pero vamos pues eso, el trabajador con fiebre pues no debería estar trabajando sobre el otro, que el otro era la pregunta la otra la pueden utilizar varios trabajadores la pueden utilizar varios trabajadores de hecho nosotros tenemos unas unas correas unas correas de recambio pero con un protocolo eso sí que tienen que tener un protocolo sencillo lo que es durante un trabajador y otro que pase una hora en un entorno normal entonces sí que se puede saber lo que pasa que eso conllevaría tener un registro de esos cambios porque claro luego cuando tienes un registro, el registro que te mandan cuando miras el aparato por dentro lo que te dice es una cosa continua te va a decir cuando ha parado pero lo mejor es decir hoy esta persona esta pulsera ha estado a este trabajador, este trabajador, este trabajador tener un seguimiento de los tres turnos por ejemplo y con una hora entre medias más preguntas en relación ahora a la mascarilla de BLS si se acaba la batería del extractor de la mascarilla se puede seguir usando la mascarilla es necesario retirar el dispositivo se puede emplear la mascarilla sin el dispositivo no, la mascarilla sin dispositivo no porque como veis es un agujero es un agujero para que entre el aire por ahí se puede utilizar con la mascarilla con el aparato sin cargar se puede seguir utilizando y no hay problema porque lo que hace es que tiene una válvula interior y cuando entra el aire cuando si entra el aire se tapa solamente funciona cuando exhalas entonces no hay ningún problema la puedes utilizar y no pasa nada lo que pasa que bueno la gracia de esto es evidentemente que se utilice con el aparato en marcha más preguntas trabajando a pie en un puerto del mediterráneo en Barcelona por ejemplo humedad, brisa, calor que chaleco recomiendas que prendas mas recomendables yo haría la prueba primero con una con una de las económicas de las H2O y probaría porque nosotros pensamos que hay una humedad externa pero hay ciertas humedades cuando hay brisa que no afecta tanto entonces al principio lo normal es que hagas una prueba con un chaleco de los otros un chaleco económico entonces tu haces prueba y para varios trabajadores que vean también el tema térmico que también es un poco como el calzado que hay gente que le pones un calzado y le suda mucho el pie y otra no pero al final son conceptos de comodidad entonces lo mejor es probar primero un chaleco de los sencillos y si no evidentemente ir al de placas porque el de placas te da el frío es decir, no depende pero bueno, el de placas es más caro tienes que estar poniendo, quitando los congelando las placas, etc. como comodidad el primero el H2O, como seguridad es el segundo otra pregunta la temperatura de ambiente es elevada provocada por un horno desecado puede generar problemas de funcionamiento en la pulsera o es indiferente al tomar solo la temperatura corporal la temperatura exterior no afecta no afecta de hecho, por ejemplo, bueno, tampoco no lo he dicho pero no se puede duchar con ella el agua no le va a estropear la temperatura exterior tiene que ser muy elevada para que te pueda afectar algo es decir, afecta al interior nosotros hemos estado probando en una fundición con un calor radiante de 400, 500, 600 grados y no pitaba ¿por qué? porque íbamos con un equipo aluminizado una chaqueta interior indifua que reflectaba algo el tema del calor y la parte interior está como está entonces no importa es decir, va a funcionar siempre el único problema para la fundición de las pulseras es que hay que tener en cuenta que generalmente en las fundiciones se tiene la ropa prácticamente hasta la mano y encima generalmente llevas guantes gruesos entonces en entornos como son las fundiciones que son ruidosas y encima si tienen un guante encima no vas a oír si te pita entonces al no oírlo es un problema entonces casi siempre cuando hemos desestimado el poner este tipo de producto en una fundición es por el ruido exterior no oyes a veces por el guante encima etcétera etcétera no oyes el pitido no ves la parte entonces puede ser estamos trabajando en que sea vibración pero con todo ese tipo de productos tampoco garantiza que el trabajador se vaya a dar cuenta entonces hay que tener en cuenta eso si no vas a ver la luz ni vas a escuchar el pitido mejor no utilizarlo pues creo que ya no hay ninguna pregunta más no sé dar un minuto por si alguien tiene alguna otra duda y si no simplemente agradecer a la gente que ha perdido un poquito de tiempo viendo lo que decíamos al principio viendo productos que pueden mejorar la calidad de vida del trabajador por muy poco dinero le puede salvar un susto vamos a decir de un susto gordo por ahora pero puede salvar de cosas más importantes tenemos una última pregunta nos dicen si la camiseta Ergos al ser aislante de la temperatura es valida también en invierno si tiene también se podría usar como una camiseta aislante en invierno interior sí lo que pasa es que esto es más al final cuando tienes una camiseta interior lo que quieres es que abrigue entonces es un producto que justo hace lo contrario aunque no transmite ni el calor ni el frío siempre será mejor un producto pienso siempre será un producto más abrigoso porque esto es muy fino es decir esto te da la sensación de que no llevas piel entonces hay gente que es más friolera que prefiere tener algo que note, que sienta pero se podía perfectamente lo que pasa es que claro tiene un límite pues ahora sí que terminamos yo no sé si el móvil mejor está aquí con Carlos no hay ninguna pregunta más agradecer a Carlos toda la presentación y la ponencia y sus recomendaciones los que sois clientes recordaros que a través de vuestros responsables de cuenta podréis pedir fichas técnicas ampliar información presupuestos plazos y los que no lo sois a través de nuestra página urtinesformularia de contacto con el correo electrónico info arrobergeiberia.com nos podéis escribir y os pasaremos los presupuesto y una propuesta personalizada sin ningún tipo de compromiso muchos de los productos que hemos presentado la camiseta Ergos la pulsera están disponibles en stock así que nada solicitar información y encantados de enviarla esperamos que haya sido útil haberos podido aportar información de valor y que resulte que os ayude a proteger a vuestros trabajadores estos meses de verano y nos vemos en el próximo webinar muchísimas gracias